Bueno, en esta charla vamos a hablar de la ergonovina. Muy bien, como consideración general es un alcaloide que sale del cornezuelo del centeno. Ahí al costado hay una imagen del centeno, eso que está ahí es como un hongo y de ahí sacaron la ergonovina, la ergometrina, el ergot que se usa para la migraña y demás. La presentación de este fármaco es en ampolla de 0,2 miligramos en un mililitro y también vienen comprimidos. Las indicaciones es un oxitóxico, prevención y tratamiento de la hemorragia posparto y posaborto debido a una otanía o subinvolución uterinas. En caso de aborto incompleto puede utilizarse para acelerar la expulsión. Como fármaco cinética actúa directamente sobre el músculo uterino, incrementa la calidad y la frecuencia de las contracciones. Con esto al actuar sobre el músculo contrae los, más allá de la vasoconstricción que genera, contrae aún más los vasos para detener el sangrado. La absorción es rápida y completa, tiene una biotransformación hepática y se obtiene, depende de la vía por donde se administre, en diferentes tiempos. Si es oral, de 6 a 15 minutos, intramuscula de 2 a 3 y vía intravenosa es casi inmediato, en 1 minuto menos. Sí, como vamos a ver después, con más efectos secundarios. Produce, como ya dije, firme contracción del músculo liso del útero, lo que genera que los vasos se colapsen. Luego de una contracción inicial, continúa con relajaciones menores y más contracciones, que se incrementan en la primera hora, pero puede continuar hasta 3 horas. Las dosis, si es vía oral, es de 0,2 a 0,4 miligramos, recordemos que cada comprimido viene de 0,2, por lo que sería 2 comprimidos, 2 a 4 veces al día, hasta que el peligro de atonía cese o la hemorragia también, y como máximo decía la bibliografía, que es usada por 48 horas. Se puede usar vía intramuscular, que también se hace 0,2, y vía intravenosa, también una ampolla, en administración lenta, que como dije, es de respuesta más rápida, pero produce más efectos secundarios. Cuando se aplica, es en el parto, luego del alumbramiento, y en la cesárea, luego de la extracción del feto a la coronación. Sí, novenosa tengan cuidado, porque es una medicación que nunca se hace en bolo, ni en un goteo lento, eso, lento rápido. El goteo es bien lento, porque aclaro por las dudas de que nunca se le ocurra a nadie si en algún momento le piden pasar el gonovina, que le hagan una ampolla en bolo, por los efectos... O a la excitacina. Exactamente, que no la usan como la oxy, ni que la pongan en un goteo de 100 y que pasen 2 minutos. No, muy lenta decir. Los efectos... Igual no aclaraba el tiempo. Miren que leí varios lugares, pero no aclaraba el tiempo, solo decía inyección lenta. Esa es más intramuscular. Quizás es una infusión de un goteo en 24 horas, una cosa así, porque por lo que yo lo... Nadie, absolutamente nadie la usa en endovenosa. Bien. Con efectos secundarios, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, cefalea y congestión nasal, hipertensión, tanto periférica como pulmonar, y espasmo de las arterias coronarias, ya que también se utiliza para estudiar las arterias. Como contraindicación, en el embarazo, bueno, en los periodos fuera de los que dije que se utilizaba, cuando la madre tiene hipertensión severa o hay una preclampsia-declampsia, vasculopatías oclusivas y en la lactancia, ya que no hay estudios que avalen sus... Busqué un poquito de evidencia. Si avanzo en algunas diapositivas, porque me quedo al final, lo estaba repasando recién, y esta es la guía de la Organización Mundial de la Salud, que sacó las recomendaciones en lo que sería embarazo y manejo de cesárea y posparto, y la recomendación 1.4 es la que estaría en cuarto lugar. En primer lugar, pusieron a la oxitocina como el estándar para utilizar la hemorragia posparto, pusieron a la ergonovina, metrina, metilometrina, y siempre dice que está recomendado su uso, pero cuando se pueden descartar los trastornos hipertensivos. Y yo creo que después de eso fue cuando aparecieron varios estudios, este y el siguiente son estudios que se realizaron en China, que son bastante nuevos, la fecha del 2022 y el otro también del 2022, en casos que se estudiaron entre el 2018, posterior a la que salió la guía, y el 2019, en este caso son 298 embarazadas, que como indicador primario tenían cuánto sangraban en las primeras dos horas después del parto, y después algunos indicadores secundarios entre efectos adversos, la presión arterial y demás. Si vamos a los resultados que encontraron, el volumen de sangrado total era menor en las embarazadas que recibieron, ergonovina más oxitocina, que el grupo control que era oxitocina sola. Si comparamos la diferencia de sangrado posterior, o sea en 6 y 24 horas, también fue menor en este grupo que recibió la combinación, con respecto a la incidencia de fármacos, de repetir los fármacos, de utilizar otras medidas como transfusiones y demás, no hubo evidencia significativa entre los dos grupos, y por último compararon la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y se vio que fue mayor en el grupo que recibió la combinación de fármacos. Como conclusión, lo que decía el trabajo es que el uso de, o sea usar la combinación con la oxitocina, reduce el sangrado postparto y es seguro y factivo. Este, más o menos lo mismo, 305 embarazadas, más o menos estudiaron lo mismo y llegan a la misma conclusión. O sea que la combinación, como dice ahí abajo, de ergometrina más la oxitocina, tiene una eficacia significativa en la prevención de la hemorragia postparto, con pocas reacciones adversas y alta seguridad. Este es un, lo que hicieron fue estudiar un metanálisis, que estudian 137 ensayos aleatorios, un número impresionante de mujeres, y hablaban que la ergometrina más la oxitocina o la carbetocina y el misoprostol más la oxitocina son las estrategias mejor calificadas y que la oxitocina sola ocupaba el cuarto lugar, todo lo contrario a lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Fue peor calificada sola la ergometrina o ergonovina sola y en combinación con la oxitocina tenía mayor incidencia de náuseas y vómitos. Los resultados costo-efectividad, incluyendo eventos aversos y demás, mostraban que ergometrina o ergonovina más la oxitocina o la carbetocina son las estrategias principales. Nada, como para buscar un poquito de que su uso estaba al lado y que había estudios que en combinación de ambas reducía el sangrado. Esta es toda la bibliografía que usé para hacer este primer fármaco. No sé si tienen alguna acotación o algo que quieren decir, más allá de lo que ya hablamos de no hacerlo rápido.